Vamos rápido a la Palabra de Dios, una de las cosas principales también, bueno, todo es hermoso, pero esto es, ya le adoramos a Dios, es nuestra ofrenda del corazón. Ya trajimos a memoria lo que, gracias a Él, hemos alcanzado, que es el perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ahora, vamos a tratar de tener ese oído dócil, esa disposición de ser el discípulo que quiere aprender y obedecer la Palabra para poder darle madurez y crecimiento a nuestra vida espiritual y al que no le ha conocido como su Salvador personal, convencimiento para que hoy lo haga. Vamos a ver, capítulo 3 de Primer Libro de Reyes, ¿lo tenemos? Bien, leemos la Escritura, excelente, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice así, El Rey entonces dijo, esta dice, mi Hijo es el que vive y tu Hijo es el muerto. La otra dice, nomás el tuyo es el muerto y mi Hijo es el que vive. Y dijo el Rey, traedme una espada, y le trajeron al Rey una espada. Enseguida el Rey dijo, partir por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el Hijo vivo, habló al Rey, porque sus entrañas se conmovieron por su Hijo y dijo, Ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el Rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado al Rey y temieron al Rey porque vieron que había en él, que había sabiduría de Dios para juzgar. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos, Padre, que en nuestras vidas se nos van a presentar circunstancias, provocaciones, tentaciones, mi Dios, encrucijadas y necesitaremos, Padre, de la sabiduría. Ahora, por eso, clamamos, mi Dios, que nos puedas hablar al corazón, que nos puedas estremecer y convencer, Señor, que Tú nos estás hablando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Voy a tratar de ser breve para que de aquí a las cinco ya entremos al segundo culto, ¿le parece? Bueno, mire, hermanos, este mensaje tiene como propósito el que vivas pidiendo sabiduría a Dios. Todos los días habría que vivir pidiéndole al Señor sabiduría para saber identificar las buenas decisiones que hay que tomar. En la vida hay que tomar decisiones. Algunas van a ser en tus decisiones acertadas, otras quizás no, porque no pediste sabiduría. En la vida hay que vivir a diario clamando y pidiendo sabiduría a Dios. Ahí está la clave, porque el mensaje lo hemos titulado, para tus bendiciones necesitas ser sabio. Para tus bendiciones necesitas ser sabio. ¿Cómo es el eslogan de nuestro año? ¿El año de qué? Pero muchos damos fe que han habido bendiciones que por no ser sabio las hemos perdido. Ni un amén, mira, a ver, vea. Según yo, lo más necio, lo menospreciado había escogido a Dios, pero me equivoqué, hermano. Han habido bendiciones o van, ¿de qué sirve que Dios te bendiga si no eres sabio? Si no eres sabio para eso que te viene. Yo siempre digo, ¿de qué sirve que Dios te dé una esposa si no la vas a cuidar? ¿De qué sirve que te dé un esposo si no lo vas a cuidar? ¿De qué te sirve que te dé una iglesia si no la vas a cuidar? ¿De qué te sirve que te dé un ministerio si no lo vas a cuidar? Pedimos, pero muchas veces no somos sabios. Necesitamos a diario de la sabiduría para poder manejar las bendiciones. Ahí está la clave. Para saber manejar las bendiciones. Ahora, hermanos, Salomón como rey, vemos ya un hombre ejerciendo su reinado y quiero hablar primero, ¿usted sabe la historia de Salomón? Sí, pastor, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Solo eso se sabe. ¿Sabe cómo se llamaba su madre? Betsabe. ¿Sabe quién fue Betsabe? Sí, mujer de Urias de Teo. ¿Sabe cómo comenzó su relación? Sí, a través de un adulterio. Qué amor más extraño ese, ¿vea? Bueno, mejor sigamos porque puede ser usted también así. Mire, sabe que en medio de todo eso, porque hay algo que solo a los que se nos ha perdonado mucho entendemos. La gracia de Dios. La gracia. La gracia es que en medio de tus desaciertos, en medio de tus pecados, Dios te ha demostrado que te ama. Entonces, Salomón fue rey porque él quiso o porque realmente fue un deseo soberano de Dios. Los que conocemos la historia, sabemos que no fue capricho de la Betsy. Ah, no, mi rey David. Y entonces, pues, y este cuerpo matic, yo quiero que el niño sea. No, no fue así. Dios le dijo, Salomón quiero que sea el sucesor para tu reinado. Que fue, hermanos, un mandato soberano. Dios hace lo que él quiere porque todo le pertenece a él. Y esto es algo que a muchos nos cuesta asimilar. Nos cuesta aceptar la soberanía de Dios cuando nos quita algo, cuando no nos concede algo, cuando pasamos una situación difícil o cuando vemos ojitos bonitos en cara ajena. ¿Qué decimos, hermano? Dios le da dientes al que no quiere carne. Bueno, algo así dice el dicho, pues la verdad ni sé. Porque no aceptamos los designios soberanos de Dios. Pero Salomón estaba como rey y me imagino la entrevista, ¿cómo llegó usted a ser rey? Dígame, ¿contra quién peleó? ¿Cuál fue la gran victoria? No, ¿sabe qué? Dios me eligió. No fui yo. Salomón como rey lo tuvo como un privilegio soberano. Y hay cosas que usted tiene que aprender a vivir en la soberanía de Dios. Dios sabe lo que da, Dios sabe lo que quita, Dios sabe lo que pone, Dios lo sabe todo. Porque ya me imagino, recuerde, David tenía más hijos, tenía Adonías, tenía Absalón, tenía muchos. No, no, ya no vivía Absalón. Pero me imagino que, ah, ¿y por qué él y no yo? Porque fue un acto soberano. Y hay muchas cosas que Dios se va a complacer en ti aun aquellos que no estén de acuerdo. Porque Dios no ve tu exterior, ve tu corazón. En segundo lugar, Salomón como rey, el ejercer ese reinado lo hizo a pesar de las críticas. cuando él toma posesión, ¿sabe a quién subió? A su madre. venga mamá, siéntese aquí, que le derroncha a aquellos que a usted la tildaban de la adúltera, que por tantos años la señalaron como la piedra de tropiezo mi padre. siéntese aquí. Y mejor que le tengan envidia y no lástima mamá. Y solo señáleme alguno del taber para arrancarle la cabeza. El Salomón era bravo. Cosas, por eso le dije privilegio, a pesar de las críticas. Hay cosas que Dios va a hacer en usted y la gente lo va a criticar. Si usted no está acostumbrado a la crítica, no se haga cristiano, hermano. Yo, hermanos, en lo personal, prefiero tener buena opinión de usted que de la gente metida que no sabe. Porque usted sí me conoce. Porque trato de que lo que usted ve aquí, allá abajo así soy. Una persona común y corriente con virtudes y pecados igual que usted, en inglés se llama, se dice same, same. Pero tenemos que bregar con la crítica. Así es, hermano, el mundo. Hay que aceptar lo que es verdad y que nos valga, bueno, al menos en lo personal, lo que no es cierto. Un ejemplo, ahí dicen que el pastor del taber es gay, me vale, hermano. Porque yo sé lo que soy, yo no nací para amar. No le pongo atención a eso, no le doy importancia, no me quita el sueño, hermano, me da lástima y tristeza porque la gente que no sabe. Entonces, él ejerció porque fue un privilegio, pero él ejerció a pesar de las críticas porque yo me imagino que al momento de la ceremonia, al momento de subir a su madre al reinado, ¿usted cree que hay mucha gente, viva el rey, viva la mamá? No, hombre. Nosotros manejamos un dicho que cuando los oídos nos zumban es que alguien nos está criticando. Pregunto, ¿ya le han zumbado? A mí me zumban los oídos, no los pies, todos los días. Es parte, hermano. Y como es un privilegio, no dado por el hombre, es dado por Dios. Pero hay que aceptar la crítica. Lo mismo andar en el camino del Evangelio. Acabo de enseñar en la Santa Cena que muchos cuando iniciamos y como hemos sido grandes mundanos, imagínese si usted ha sido mujeriego igual que no sé y usted va a la iglesia y se encuentra la amante, la ex amante, perdón. Hola Chana, ¿qué tal Juana? Y también ya soy yo cristiano por la gracia, pero no se siente incómodo. la crítica. También hermanos, Salomón como rey, sus comienzos, oiga lo que voy a hablar, sus comienzos fueron con humildad. No sé si usted recuerda que en sueño se le aparece Dios y le dice pídeme lo que quieras, hasta la Sofía te doy. Salomón, yo no lo hubiera pedido. Bueno, a ver, pídeme lo que quieras y le dijo Señor, yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. yo, yo mi papá he visto que ha sido rey, pero yo nada que ver. da tu siervo, le dijo, no le dijo da tu rey. Porque en la vida de cristiano el rey y Jesús nosotros solo somos siervos. Ese da tu siervo, Salomón tenía humildad y la humildad caracteriza a no ver de menos a nadie. Vemos honroso el trabajo del campesino. Vemos honroso el trabajo de la ordenanza. Vemos honroso el trabajo de las mujeres que trabajan encerradas. Vemos honroso el que trabaja en jardinería. Vemos honroso también el que ha adquirido una profesión universitaria pero a nadie ni lo vemos de más ni de menos. La humildad también nos caracteriza por no sentirnos más que el pecador. Él le pidió dame humildad le dijo por eso si usted se mantiene en humildad ya la hizo hermano. Nunca pierda eso la humildad en su vida y para ello es necesario que nunca olvide de donde Dios lo ha sacado y que lo que ahora es es por amor todo en el señor es por amor los inicios de Salomón como rey y esto depende también en su vida hermano porque él supo darle continuidad a los planes de Dios supo darle continuidad a los planes de Dios con respecto a la espiritualidad de Israel David se esforzó se sacrificó él estaba empecinado de construir el templo más sin embargo Dios le dijo así mira vos mucha sangre derramado lo va a hacer tu hijo pero David no fue tampoco egoísta hasta tengo un sermón de eso porque le dejó todo listo hermano el oro la plata la madera los artesanos David le dejó todo Salomón solo llegó a darle continuidad a que le dije a los planes de Dios con respecto a la espiritualidad de Israel entonces que necesita usted que necesito yo en nuestra vida espiritual darle continuidad no solo quedarse con la salvación no solo quedarse con el bautismo en agua sino darle continuidad y para mí su graduación cuál es que ponga en el canasto no que gane un alma para Cristo que se atreva usted que agarre su biblia y que diga hermano donde va a ir a ganar almas hermano helio donde hermano yo no puedo hablar pero pero yo quiero ir yo quiero testificar de Cristo para mí esa es la graduación que usted le ha dado continuidad a su vida de fe continuidad hermano es servir también para servir hay que ser metido aquí no hay metido gloria a Dios hermano yo pensé que había mi vida mira a mí no es que me guste usted está buena para servir si hermano sirva ya le dije yo a Samuel mira que necesitas camarógrafos pues hay que ver a quien ponemos ahí que la mueva hombre o sea sirva sirva con compromiso por supuesto porque hay gente que le gusta servir sin compromiso ay a ver cuando quiero y cuando puedo porque mire si llueve no pero también en primavera pero en verano uff mucho calor ay pero mire fíjese que a mí con tacones entonces no sirva sirva con disposición sirva con humildad sirva con constancia sirva con responsabilidad porque al rey se merece lo mejor salomón como rey con esto termino la introducción honró a dios de manera extraordinaria dice que él sacrificó como 1200 mire alcanzó hasta para el siguiente día y los los sacerdotes sacrificaban 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 porque él estaba tan enardecido en su corazón que había culminado el sueño de Israel de tener su templo él tiró la casa por la ventana y usted su biblia pastor esta de 25 no la de 15 mejor no la de 3 dólares hay hermanos que tienen esa característica y dicen no es que para dios lo mejor el hermanos era una persona que honraba a dios de manera extraordinaria y ojalá que nosotros seamos de esa cultura no para presumir sino lo que se merece Jesús en la obra de dios que cuando estemos construyendo no digamos esto barato en vez de todos modos es la casa de dios entonces porque tiene que ser mejor todavía esa es la cultura hermanos no con vanidad sino porque dios se lo merece que cuando usted compre su camisa blanca no diga si de todos modos es para servir no que compre una camisa blanca no dos una m y una suya extra large de seda solo un amén y los demás solo para ello van a comprar honra a dios de manera extraordinaria gente que se dé ese detalle no 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 espéreme yo los zapatos los voy a ilustrar bien porque voy presentable para ir donde el rey ese detalle es lo que hace la diferencia hermanos una persona con sabiduría de dios porque insisto yo quiero que a usted dios la lo bendiga que diga el año de mi bendición claro pero si no tenés sabiduría dios te puede dar tu pareja dios te puede dar hijo dios te puede dar un gran trabajo un buen salario pero de nada te va a servir si no sos sabio ejemplo pastor deme un amén hombres con todo lo que usted gastó tomando tres casas estuviera aquí con todo lo que usted gastó tomando tres mujeres estuviera allá amén y todavía el sinvergüenza este hermanos entonces no diga que dios no le ha dado oportunidades usted no ha sido el sabio no diga que dios no le ha dado oportunidades hermana usted no ha sido la sabia entonces cambiemos eso y a partir de ahora seamos personas con sabiduría de dios porque le quiero regalar cinco maneras de tener sabiduría con dios porque todos recordamos a salomón y ya vamos a ver número uno una persona con sabiduría de dios sabe reconocer una buena oportunidad eso es lo primero una persona con sabiduría de dios sabe identificar una oportunidad que viene de dios dios te presenta oportunidades allá tú si no la aprovechas yo no me arrepiento de haber aceptado a cristo como a mis 22 años no me arrepiento haberle dado toda mi juventud a jesús jamás fue una oportunidad única que muchos no la aprovecharon este año espero que no sea el estilo covid celebre mis 50 y si no el otro año celebro los 50 pero lo voy a celebrar bien con covid no celebro nada el año pasado solo tres regalos y hay nadie así que no hermano no me vale mire quisiera preguntarle a usted usted sabe cuánto vale usted qué valor se pone sabe que hay personas que a usted le maltratan o pasan encima porque usted no se ama a usted mismo usted sabe usted sabe que usted vale la sangre de Cristo o no sabe cuenta la historia de un padre que agarró un reloj lo tenía muy escondido y estaba todo viejo más viejo que el que está atrás de usted lo agarró le dije no hermano no usted no estoy hablando de aquel mire lo agarró y le dijo hijo esta es la mejor herencia que te doy pero hagamos tres cosas le dijo primero anda pregunta cuánto te da por este reloj el señor de la tienda le dijo y llegó donde el señor de la tienda cuánto me da por este reloj y le dijo tres dólares lo más y se fue donde el papá y le dijo a ver cuánto tres dólares dice que me da ok ahora anda donde el señor aquel de la ferretería y va donde el señor de la ferretería y le dice cuánto me da por este reloj dos dólares y mira está todo viejo no sirve y lo llevó después a una relojería y el hombre le dijo mire cuánto me da por este reloj permitime quiero ver le vio la marca porque muchos de nosotros lo puro casio seico seiris le vio la marca le puso no sé qué y le dijo te doy 500 mil dólares y se fue donde el papá y le dijo papá el relojero me dijo que me da 500 mil dólares muchos no saben identificar lo que Dios les pone en sus manos y por eso lo ven barato hay una historia esta habla de aquellos que no entienden el evangelio de Cristo le dijo a los apóstoles no les den las perlas a los cerdos o sea un animal no sabe identificar lo precioso que es una perla denme un amén hombres nunca le he dicho la señora y cuando me vas a regalar una perla y para que crees achivó la voz hermanos que interesante porque cuando usted tiene sabiduría de Dios sabe reconocer una buena oportunidad y yo quiero llevarlo a primero si usted tiene sabiduría de Dios no necesitamos eso del año de mi bendición es para todos los días porque cada día en la vida de un creyente es una oportunidad para seguir peleando la vida de fe el buen cristiano no se rinde el buen cristiano sabe que todos los días son buenos para comenzar de nuevo con Dios en segundo lugar una persona con sabiduría de Dios hermanos no es engañado tan fácilmente denme un amén hermanas agarren agarren sabiduría de Dios porque a Salomón no lo engañaron la historia que acabamos de leer llegan dos mujeres que ambas tenían dos hijos en la noche una aplasta al recién nacido se levanta se lo cambia al otro y agarra al niño con vida entonces la que se levantó le dijo este no es mi hijo como no es tú lo aplastaste le dijo nos vamos donde el rey y el rey dijo bueno esta dice que es de él esta dice que es de él bueno que hacemos bueno partámoslo por mitad y en ese momento salta la mamá y en lugar de pedir que se lo den dijo regálenselo pero prefiero no tenerlo pero que siga con vida esa es la mamá dijo entréguenselo a ella no que lo maten no a ella décenlo hubo una mujer que pretendió engañar al rey pero que le había pedido antes Salomón a Dios sabiduría entonces una persona con sabiduría de Dios no lo engañan tan fácilmente algunos hemos aprendido a que no nos engañen a través de las malas experiencias pastor y a usted ya se lo han bajado con dinero varias pasmadencias veces gente que se me acaba de morir el niño y ando pidiendo porque lo quiero mandar para novedona y no tengo para la caja y lloran pero cabal hermano y cuánto necesita unos 300 dólares y uno se compuge el corazón y uno dice y si fuera uno de mis hijos y yo se fuera en esa situación y chale ya tenga a la vuelta está tomando y celebrando y solo porque soy cristiano digo no le quiebres en base en la cabeza porque soy cristiano amén si pero como uno así quiere aprender ¿verdad? con las malas experiencias la vez pasada vi una señora ya había venido dos veces pero quizás le olvidó porque estás en agenda hoy me toca aquella ciudad y vino una y mire fíjense que se me acaba de quedar la ven ahí en el freeway y voy para una vigilia y como ya nos la podíamos díganle esto y le digo mire otra vez la vez pasada llegó aquella iglesia en el valle de San Fernando y hoy aquí mismo también le dije ya me voy milagro ya arrancó la ven gente sinvergüenza gente sinvergüenza muchas veces nosotros cuando ya tenemos sabiduría de Dios no nos engañan tan fácilmente algunos diga algunos nos da discernimiento el Espíritu Santo algunos nos da el discernimiento el Espíritu Santo porque hay gente que actúa tan misericordiosa hay gente hermano en los púlpitos de las iglesias que tienen un convencimiento yo he estado en iglesias donde hay personas que profesan el Evangelio y la prosperidad y cuando usted menos siente se está quitando el reloj a echarlo iba yo y me dijo la señora ¿qué estás haciendo? de pasmado le dije yo una retórica hermano pero de repente el Espíritu Santo hay gente hermano que manipula oiga bien esto no es lo mismo hablar al Espíritu que manipular las emociones y el dolor de la gente el que manipula pastores o lobos vestidos como pastores que le gusta saber la vida de las ovejas no porque les quieren ayudar quieren que les mantenga su vida y de repente comienzan con pasen aquí por favor queremos orar para las que les fue mal en el amor y hasta fila hasta llame y empieza ahora y le impone manos Cindy dice Dios que te ame que te va a mandar un papucho pero ay recibo padre no viene de Dios o sea si Dios tal vez le tiene alguien pero hay un oportunista que se está aprovechando del anhelo de una mujer por ejemplo entonces cuando usted tiene discernimiento del espíritu no se presta a esas payasadas porque usted no necesita venir aquí para recibir un milagro usted no necesita que un pastor le recuerde las promesas que usted ya leyó en la palabra de Dios pero está el charlatán el farsante que quiere manipular las emociones y usted dice no dice Dios es un Dios de orden y lo que me quiera decir a mí me lo va a decir de un solo sigamos porque lo veo bien ahí con el discernimiento del espíritu mire número tres una persona con sabiduría de Dios número uno dijimos saben reconocer una buena oportunidad número dos no es engañado tan fácilmente número tres ama el conocimiento especialmente la palabra de Dios ama el conocimiento deme un amén los que tienen hijos abajo de veinte años ojalá que anhelen prepararse porque tienen una memoria tan fresca porque yo a mis cincuenta ya no sé ni dónde vivo termina la noche me voy vivo en el sur y de repente agarro para el norte y meto la llave en ese apartamento y abre no sé qué será tienen el sabio sabe identificar las oportunidades si usted tiene una de oro para muchos que ya pasamos ya llegamos a los cincuenta se llama juventud porque usted no ha desordenado todavía su vida porque usted no ha pasado todavía por los engaños amorosos porque usted todavía no ha llegado a probar las drogas porque usted todavía no ha probado el alcohol que a muchos los ha hecho fracasar y si usted ama más el conocimiento la vida a usted la va a sufrir menos por eso una persona sabia en Dios ama el conocimiento pero especialmente la palabra de Dios porque puede gozar de una gran carrera universitaria puedes ganar miles pero si no tienes a Dios eres la persona más miserable de esta tierra porque teniendo a Dios lo tenemos todo la palabra la palabra de Dios hermanos nos muestra el maestro de maestros que es Jesucristo ¿por qué nos llamamos nosotros cristianos? ¿por qué nos llamamos cristianos? porque seguimos y practicamos las enseñanzas de Cristo si te pegan en una mejilla zampale una patada si te tiran en una indirecta en Facebook maldecilo tira indirecto eso dice la Biblia eso enseñó Jesús no enseñó eso entonces ahora usted va a ver una cosa es decir que soy cristiano y otra cosa es practicar hasta donde podamos las enseñanzas de Cristo digo hasta donde podamos porque la ley solo Cristo la puede cumplir digo eso porque perfecto solo Cristo entonces yo llego a una conclusión que son nuestros estándares de espiritualidad nuestros estándares o sea hablaba yo con una persona yo y le digo en 11 años un error el pastor por favor hombre o sea como es posible que yo he estado en 8 necedades de esta persona y ahora él me está juzgando una pero diferente fuera que usted mi vida solo estuviera basada en necedades no cree usted pero hermano por eso el sabio el que es sabio tiene sabiduría de Dios seguimos a Jesús por los principios de bien que nos enseña porque nos muestra la manera de cómo solucionar las diferencias denme un amén los casados rejuntados y lo que sea 15 y 31 hasta incluyanse ustedes ya saben eso vea no bueno hay que haber de ver mire voy a pensar que nunca hemos tenido yo tengo diferencias con él amén tengo una diferencia que me ha ofendido yo no vengo y esa diferencia que le digo al hermano Israel hermano Israel mire ese hombre y mire que no sé que no la biblia a mí me manda a que venga hermano Elio por favor mire que le pasó yo siento que me ofendió con esto que no sabe que soy el pastor o sea una cosa es que le de la mano y otra cosa que sea y empezamos a arreglar las cosas sin que usted se dé cuenta porque dice si alguien te ha ofendido ve con el hermano aclara y el primer propósito no es reclamarle es hacer morir esa diferencia esos son los manuales cristianos amén ¿cuáles son los manuales religiosos? golpe con golpe yo pago beso con beso de vuelo yo seguiré diciendo muchos les gusta enseñar lo que no viven yo seguiré diciendo hoy las iglesias estamos reunidos de religiosos no de discípulos de Jesús porque el discípulo de Jesús tiene una virtud que es amarnos los unos a los otros pastor y usted ¿cómo es que ¿cómo es que tolera a Helio? lo tengo que amar hermano pastor y usted ¿cómo se lleva bien que Helio y vos ¿cómo es que ¿cómo es que sos un inmugre con hermana Vicky? amén hermana Vicky hermano Ricardo Rosilio usted ¿cómo es que se lleva bien con usted no lleva bien con nadie porque en el verdadero cristiano hay algo que se llama amor amén por eso por eso le digo no es lo mismo ser religioso que ser cristiano no mire pastor y su biblia ¿cuál es? pues me he comprado una de Spurgeon y de que me sirve hermano si no practico esto ¿de que me sirve que usted me dé like pastor que conocimiento que profundo si soy un farsante si me está entendiendo hermanos el amor al principios como el amor al prójimo y al enemigo la manera de como podemos llegar al padre antes usted y yo vivíamos en esa ignorancia de como era que llegamos al padre ahora tenemos claro que llegamos a través de Cristo la manera de alcanzar salvación antes usted y yo teníamos una manera equivocada de que era hacerse cristiano la manera equivocada de como alcanzamos la salvación pero conocemos ahora la verdad que solo Cristo la da y que no hay otro mediador hoy sabemos quien es el único el único oiga bien que nos puede dar perdón solo Cristo número cuatro una persona con sabiduría de Dios será un mejor guía en la vida de los demás un mejor guía en la vida de los demás yo siempre digo hermano el día que usted sea cristiano verdadero cristiano y usted va a su casa usted va a ser de bendición el día que usted sea una conversión genuina usted va a ser un buen empleado pero hacemos los hombres mire usted ya no va a tomar usted ya no va a fumar mire usted ya no va a ser irresponsable hermano usted va a llevar una gran bendición a su casa su esposa va a descansar de usted y a preguntarle la hermana Juanita iba pero ya me contestó ya descanso en Robert pastor porque ya en lugar de preocuparnos hoy sentimos gozo porque alguien sin Cristo hermano solo nos da tristeza o enojo los hijos que andan descarriados me duele el corazón que no estén en los caminos de Dios el papá o el esposo irresponsable para tomar si tiene y para los hijos nunca tiene no colabora correcto hermanos será un mejor guía en la vida de los demás y número 5 una persona con sabiduría de Dios sabe que allá una de las epístolas dice que la sabiduría de Dios primeramente es pacífica no es confrontativa entonces en quinto lugar una persona que es sabia que tiene la sabiduría de Dios es un promotor de la paz por eso hay dos matemáticas de Satanás que puede usar a un inconverso o a un cristiano puede ser que una persona le diga ¿cuántos se sienten a gustos aquí? pues le van a llamar le va a decir no vayas a esa iglesia sámpel una pedrada porque lo está usando Satanás porque su resentimiento porque su inconformidad por su religiosidad hipócrita está queriendo robar a usted lo a gusto que se siente en la iglesia Satanás muchas veces nos usa pero el que es sabio hermano hay que promover la paz ¿sabe qué me da tristeza a mí? que mejor Gandhi aquel líder de la India ¿sabe cómo ganó su independencia de Inglaterra? con el eslogan cero confrontación ¿sabe qué? que él se puso en huelga porque las masas se estaban amotinando y estaban peleando contra los ingleses y dijo él así no es la guerra y cuando vieron que ya se estaba muriendo él pararon todo eso pero yo nunca he visto una mujer ayunando para ya no seguir peleando más comen ¿y por qué está comiendo tanto hermana? es que necesito fuerza para agarrarme con el hombro y romperle todos los dientes y pastor y me va a dar siempre el ministerio de cantar por eso dice que el pastor el diácono no debemos de ser contenciosos o sea si usted es una persona que yo no me dejo yo soy el país no entonces no puede hermano porque nosotros debemos de ser si queremos ser sabios pacificadores pacificadores así que mis amados yo solo espero que usted realmente en su vida sepa manejar todas sus bendiciones con sabiduría no suya sino la sabiduría de Dios démosle un fuerte aplauso al señor vamos a orar señor queremos darle las gracias por su escritura hermosa señor y por este gran ejemplo este hombre llamado Salomón suplico Dios que pueda bendecir la vida de fe la espiritualidad de cada uno de mis hermanos señor señor no podemos tú no nos puedes bendecir si no estamos preparados para manejar dichas bendiciones por eso ruego Dios que mi hermano sea capaz tenga ese convencimiento tuyo de todas las bendiciones que le estás poniendo en sus manos pero que si no es sabio mi Dios va a echar a perder todas esas oportunidades por eso pido señor que mi hermano y mi hermana sepa reconocer esa buena oportunidad que tiene señor que mi hermano o mi hermana en su vida de fe no se engañe tan fácilmente por aquellas personas que manipulan la historia manipulan la verdad o señor que les bajan el cielo que le bajan la salvación señor de una manera extraordinaria cuando realmente es tan sencilla es tan fácil llevar a la gente a los pies de Cristo señor por eso padre en tercer lugar una persona que es tiene la sabiduría de Dios amará el conocimiento pero especialmente tu palabra siempre le seguiré diciendo hermano lea su biblia ore y usted ahí está pero la clave máxima usted no va a ser engañado usted no va a terminar en una secta usted no va a terminar practicando cosas que muchas veces los pastores pretenden enseñar y que no es una cosa bíblica lo pretenden justificar pero no es bíblico usted va a ser un buen guía para los demás si algo que yo siempre les he enseñado a mis hermanos líderes le digo prefiero comenzar ser pastor de mi casa que de una congregación porque el orden de las bendiciones son Dios mi familia y luego la iglesia pero muchos alumbran afuera pero en casa dejan mucho que desear los hijos nos escuchan predicar los hijos nos escuchan dar enseñanzas y no somos congruentes por eso ojalá que usted lleve o sirva de mejor guía a los que le rodean o de ejemplo por supuesto y por último una persona con sabiduría de Dios es promotor de la paz habrá alguien ahí detrás de ese monitor que nunca ha recibido a Cristo no hablamos de un cambio de iglesia no hablamos de un cambio de religión si le decimos que el único camino la única verdad la manera de tener vida eterna solo es a través de Cristo no a través de nosotros los bautistas y nunca usted podrá ser salvo si no le entrega su vida al Señor y hoy ojalá que usted el Señor le hable entendimiento para que identifique esta gran oportunidad para que después no se lamente eternamente repita después de mi Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal creo que eres Dios que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma el día de hoy ahora sé Señor que cuando yo muera voy a ir al cielo te doy gracias a Dios por haberme mostrado ese amor a través de tu Hijo amado Jesucristo al morir en esa cruz en el nombre de Jesús amén y amén le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo Dios me lo bendiga hermano Baltazar que gusto verle ya repuesto pero si es que le ha metido